Música Germán Viana, soy de aquí de Libertad de Varina y trabajo el tallado en madera. Desde niño empecé a tallar lo que es la madera de Lvera y fui poco a poco aprendiendo lo que es el arte de hacer el tallado. Las tallas que yo hago hasta el momento son más que todo militares, por ejemplo Simón Bolívar. Los materiales más que todo, materiales desechables, por ejemplo vejuco, tela, y en la pintura es más que todo pintura al frío. Esta madera es una madera de cedro, entonces ¿qué es lo que pasa? Las cortan, usan la parte para el material y lo que es la concha yo la veo y de ahí voy sacando el rostro, no lo voy dibujando, sino la misma madera, voy buscando el perfil. Para mí el arte es algo que Dios le da a uno, un don que le da a uno para satisfacción de uno y también para satisfacción de las demás personas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!